Habla mí Como te cambio yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor tan grande De que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un final y volver ayer Quéreme Como te camino yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor posible De que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un final y volver ayer Que el amor que yo tenía lo guardaba yo Y ya volver a ver Que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo Es como un final y ya volver ayer Que el amor que yo tenía lo guardaba yo De que el amor que yo tenía lo guardaba yo Gracias por ver el video.